Hans George Gadamer, tiene por ahí un libro que se llama Verdad y Método, en donde hay todo un estudio de la hermenéutica. Pues bueno, Mauricio, pues va siguiendo la tradición. Un elemento de la analogía es la proporcionalidad, y esa la toma Mauricio Bichot de los pitagóricos. Pues bueno, Mauricio Bichot tiene una referencia y un conocimiento de la filosofía, así que voy a decir que en ese sentido, pues es tradicional, va siguiendo la tradición. La manera de unir hermenéutica y analogía, pues eso ya es de él, es su propuesta original de él, en eso es innovador. La manera de aplicar a diversos ámbitos la analogía, que es casi toda la ciencia, Si revisamos los libros de Mauricio, ha escrito sobre metafísica, y la metafísica es epistemología, ontología y teodicea. Ha escrito sobre semiótica, tiene varios libros sobre semiótica, filosofía lenguaje, a la cual le dedicó mucho tiempo, muchos años estudiándola. En fin, ha abarcado las diversas áreas de la filosofía estética. Todavía vive, Mauricio Bichot. Sí, nació en 1950, todavía vive y todavía produce, y está en el Instituto de Filológica de la UNAM. Todavía produce. Bueno, ha aplicado a todas estas ramas del saber filosófico, la hermenéutica analógica. Y lo que él enseña, las clases que él da en la UNAM, son de hermenéutica analógica. La va difundiendo, tiene un círculo de discípulos, que la estudian, que la difunden, que la van aplicando a áreas diferentes, etc. Una de esas áreas, por ejemplo, es la poesía, que es difícil. Él es poeta, él escribe poesía, tiene varios libros publicados con sus poemas. Pues todo eso, en todo eso se aplica la hermenéutica. Entonces, eso es lo novedoso en él. Hay tradición, sí, sigue Aristóteles, sigue a Santo Tomás, es tomista, es aristotélico-tomista. La palabra tradición, en latín, tradicio, tradiciones, significa entregar. Y a su vez, tradición viene del latín tradere, tradere, que es poner en manos de otro algo, que es lo que significa entregar. En consecuencia, la tradición consiste en transmitir o pasar costumbres, conocimientos, valores, de una generación a otra. No se trata de inventar el hilo negro. Luego te dicen, no, es que eso es tradición. No, es que eso siempre se ha hecho. No, es que eso ya es puro cadáver. No, pues no, no se trata de inventar el hilo negro. Vamos a descubrir que el agua se puede hervir, ¿no? Bueno, ¿qué me sirve del pasado? ¿Qué me sirve de la tradición? ¿Y qué es lo que tengo que quitar y mejorar? O innovar, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces, me parece que el trabajo del doctor Mauricio Bershort en este sentido es bastante, bastante bueno en cuanto a aceptar la tradición e innovar, ¿no? Ir haciendo algo, algo, algo nuevo. Entonces, la, la, innovar, la palabra innovar viene del latín in, que significa dentro de, innovum, que significa nuevo. Innovar es meter algo nuevo en lo que ya se viene, en lo que ya se viene hecho, ¿no? Todos, todos, sin excepción, aprendemos de la tradición. ¿Qué me enseñan en la escuela? Lo que otros hicieron. Claro. Y a partir de ahí, pues yo trataré de hacer algo. Lo que Mauricio Bershort ha innovado son las diversas aplicaciones de la hermenáutica, juntándola con la analogía. Lo que Bershort está haciendo es proponer maneras en que la gente se entienda. Claro, al final de cuentas es eso, ¿no? La convivencia. Para mejorar la convivencia. Esa es la dimensión humanista del pensamiento filosófico de Mauricio Bershort. Aquí no hemos hablado del humanismo de él, pues no hay tiempo para tanto, ¿no? Pero también hay una, hay una ramita, este, del humanismo de Mauricio Bershort. A quien le interese ver todo esto, puede leer el libro de Enrique Aguayo, que se llama La hermenáutica filosófica de Mauricio Bershort. De ahí hay un capitolito sobre la, la, el humanismo de él. Ese es el humanismo de Bershort. Ayudarle a la gente a que se entienda. O sea, enseñarle a la gente qué tiene que hacer para entenderse. ¿Y el libro está en cualquier librería? El libro lo publicó, el libro, pues yo creo que sí. No sé. En el sótano, y eso es Gandhi. En la, es el libro, el libro es del 2001. Ok. No sé si se consigue o no, pero bueno. Ahí está el, el, el texto, ¿no? Y ahí está la, la, la dimensión, este, humanista de Bershort, muy necesaria en nuestros días. Hay que recordar que la filosofía es una de las ciencias humanas. Otra, otra ciencia humana es la psicología, otra ciencia humana es la pedagogía, otra es la literatura, la teología, etcétera, ¿no? Y Bershort, punta tres. Teología, psicología y filosofía. Aunque sus libros, pues siempre predomina la, la, la filosofía, ¿no? Bueno, pues esta es una relación, o este es un aspecto humanista de la obra de, del, del pensamiento de, de Mauricio Bershort. Ayudar a la gente a que se entienda, enseñándole el modo de hacerlo, tratando lo que dice y buscando siempre un término medio entre los que, entre lo que la gente está diciendo. Ahora, esto supone también actitudes en la gente. Claro, tiene mucho que ver, sí. Una buena voluntad, ¿no? Buena voluntad para dialogar, buena voluntad para buscar el término medio, buena voluntad para entender lo que usted está diciendo, para ver las cosas desde el punto de vista del otro. Un, un buen modo de hacer hermenótica en la lógica, en la convivencia diaria, en la plática diaria, es tratar de ver las cosas desde la perspectiva del otro. ¿Dónde estás acomodado tú? Así como estamos sentados tú y yo ahorita en esta mesa, vemos una parte de la mesa, pero no toda. Así es. Entonces, para que yo vea qué, qué parte estás tú conociendo, me tengo que sentar donde tú estás, y para que tú veas las partes que yo estoy conociendo, tú te tienes que sentar donde yo, donde yo estoy. Eso nos permite dialogar tranquilamente, y hasta pasar un buen rato platicando. Claro, y ves el panorama de todo lo que hay. Ves el panorama de todo lo que hay, aprendes, aprendes del otro, el otro aprende de ti, etc. Y la siguiente vez que nos reunamos, vamos a pasarla bien, porque no es nada más estar hablando de lo mismo, de lo mío, de lo mismo, etc. Entonces, bueno, ve que la propuesta de Mauricio Bichot resulta interesante. La hermenáutica analógica se vincula al análisis y a la síntesis. El análisis es separar las partes de un todo, para ver parte por parte y poder entender el todo. Y la síntesis es volver a juntar todo eso. Sintetizar es juntar. Y eso es complicado en el ser humano, no está tan fácil. Sí, no está tan fácil. Sintetizar es juntar, no hacer chico. Hacer chico es resumir. Sintetizar es juntar. Entonces ya estuvimos platicando, vamos a reunir lo que tú dijiste, lo que yo dije, sobre el mismo tema. Porque te has dado cuenta que hay pláticas en donde cada quien está hablando de cosas diferentes. Cosas diferentes, cada quien entendió otra cosa. Sí, o temas diferentes. Y ahí estamos pasando el rato. Y parte de la inteligencia es concretar. Hay gente también que no concreta, ¿no? Entonces, bueno, la hermenáutica analógica te permite centrarte en un tema, hacer el análisis, unir lo que se está diciendo y sacar una conclusión, algo que sea de provecho para todos los que están hablando. Hablando, entonces tenemos la unión de tradición, innovación, análisis y síntesis. Esto sale por la aplicación de la hermenáutica analógica. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se puede hacer de nuevo sin matar lo que se ha venido haciendo? Separamos, unimos para poder entendernos y, como acabas de decir, concretizamos, concluimos. Incluimos. En lo que estamos platicando, ¿no? Porque luego llegas y estás en una plática y nadie concluyó nada y todo el mundo se quedó igual. Sí. La hermenáutica analógica, bueno, como he dicho muchas veces, en lo que va del programa, pues tiene muchas aplicaciones, ¿no? En la retórica, por ejemplo. La retórica es el arte, digamos, de hablar. Es el arte de saber argumentar, de tal modo que logres un impacto en el que te está, en el que te está escuchando. Es, bueno, solían usarla o estudiar a los políticos para poder impactar en la gente, lograr un voto, lograr una conducta de las personas, etc. Aquí, aquí el vínculo entre la retórica y la hermenáutica, pues va en la línea argumentativa. Todos tenemos que explicar alguna vez por qué dijimos lo que dijimos, por qué hicimos lo que hicimos, por qué no dijimos, no hicimos, etc. Ese, ese saber explicar, pues es la argumentación. O la palabra correcta, porque también... Sí, también. Dices, ah, no, no quise decir eso. Sí. Y hay que corregirlo en el momento. Sí. ¿No? Pues bueno, ahí está la argumentación. Hay un esquema ya hecho de argumentación, que son los silogismos propuestos por Aristóteles, que es un modo más o menos natural de pensar. Es un esquema ya hecho, tiene cierta relación, una estructura, y yo lo único que tengo que hacer es poner y quitar lo que voy a decir. El tema que voy a decir, ¿no? Pues bueno, ¿cómo voy a explicar? Hermenéutico, analógicamente. Entonces, pongo las diversas posturas, pongo la mía, intermedia a las dos, y la muestro con un lenguaje que la gente puede entender. Este lenguaje va cambiando, ¿eh? Hermenéutica, analógica, pues no podemos cambiar las palabras. Son esas dos y no hay otro. A la hora de estar aplicando esto en un diálogo, con grupos diferentes de personas, pues el lenguaje tiene que ser diferente según las personas. Si voy a hablar con abogados, pues será un lenguaje político. Si voy a hablar con médicos, será un lenguaje propio de ellos, etc. Y cuando el grupo es diverso, lo más sencillo posible, ¿no? Sin entrar en tanto en rollo, en palabras muy rebuscadas, etc. Pues ya casi vamos a terminar el programa. ¿Y con qué quieres así como concluir para que te haga yo las preguntas, palabra, respuesta, la dinámica? La conclusión es, esta propuesta filosófica de Mauricio Beuchot, hermenéutica, analógica, es muy valiosa. En la práctica ayuda a poder entendernos del mejor modo posible. Sería bueno que nuestros radioescuchas se acercaran a comprar el libro de hermenéutica filosófica de Mauricio Beuchot, de Enrique Aguayo, y la editorial, no sé. La editorial es la editorial Ducere, 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 sí, o la obra de él, tiene por ahí un librito que se llama hermenéutica analógica, publicado por la UNAM y otra, en coedición con otra editorial. Hay como una síntesis en un librito que se llama Perfiles Esenciales de la Hermenéutica, y en esos dos está la propuesta de los 110 libros. 110 libros escritos por él. En esos dos está este, la propuesta de otros también, pero bueno, ahí está, dedicados a eso nada más, ¿no? Ok, bueno, pues te voy a hacer la palabra-respuesta. Empezamos con hermenáutica. Interpretación. Analógica. Buscar el término medio entre diversas cosas parecidas y diferentes. Filosofía mexicana. Mauricio Beuchot. Texto. Cualquier cosa que se me presenta para interpretarla, para conocerla del mejor modo posible. Importante. La interpretación hermenéutico-analógica, para entendernos, para que la gente se entiende. Tradición. Obtener de ella lo mejor y modificar lo que es obsoleto, ¿no? Escritor. Hermenéutico-analógico, Mauricio Beuchot. Poesía. Utiliza la analogía a través de la metáfora para expresar una visión del mundo. Maestro.